hola hola bienvenidas a mi canal compritas con marimela como están bellísimas hoy ya les traigo otro vídeo pequeñito con unas compritas que he hecho en el hiper sale de el level esica y seis o esta tienda yo les he mostrado hace mucho tiempo en el 2018 pero les hice un videito pequeño y indicándoles por dónde queda por la calle general marquez pero lamentablemente en esa en esta tienda no se puede ingresar a grabar no te dejan ahí venden todos los productos de catálogo tatuadés y calévels ay son pero obviamente las liquidaciones no cosméticas solo joyas carteras y de barra es una súper oferta siempre les he hecho chicas cuando puedan ver una vueltita por ahí les voy a mostrar unas cositas que he comprado para que ustedes puedan ver esto de acá es un neceser que era el único que quedaba eso sí a veces vas a encontrar cosas que son únicas o hay dos o tres pocas unidades eso necesaria si miren chicas tiene acá la marca no sé si se puede ver es y acá sí lo que pasa es que chicas me van a disculpar este celular es automático me acerco distorsiona la imagen sinceramente no me gusta porque es así trato de entrar a la configuración y no puedo miren es forradito por por adentro de color negro y en la base tiene otro compartimiento por si quieres llevar de repente otras cositas que no quieres que se mezclen con lo demás me gustó mucho y bueno esto me costó 15 soles si mal no me equivoco 15 o 20 soles no recuerdo la barra chicas y hace tiempo después no recuerdo muy bien el precio se llama neceser valeria y compré este neceser que será ya el último me parece también había tenido mucha acogida sinceramente lo compré más porque ahora llevo no sólo cosas para mí en la cartera sino también llevo cosas para mi hija y como llevo cosas para las dos necesito espacio y llevar tres cuatro neceseres a veces con la bolsa los pañales las que son mamás sabrán y yo personalmente ando de mudanza en mudanza estoy en la casa de mi mamá estoy en la casa de mi suegra estoy en mi casa pero en algún sitio tengo que estar pero bueno es así es un neceser que se abre y cuando lo abres me gusta que es clasificada o sea como lona una lona que lo puedes lavar eso es lo que me encanta y me gustaba que venía tres compartimientos estos tres compartimientos y obviamente cuando los cuando los llenas los puedes colocar ahí adentro y no está chiquito miren es más o menos grande entonces guardo por ejemplo acá su peinecito su corta uña cositas de mi hijita en la otra guardo la mía y así ya voy seleccionando por eso me gustó porque tenían tres compartimientos que yo podía colocar y dividir ahí para cada cosa me gustó mucho y esto estuvo costando o 18 20 soles no recuerdo bien de ellas pero los precios son únicos ahí no hay roja no hay nada y tampoco hay devolución porque son productos de liquidación y de ahí esta es la marca de la a ver esta es la marqués les dije chicas me quiero que avenida general garzón mil mil 524 jesús maría y por sale de jesús maría y bueno vamos a mostrarles todo lo que compré bueno no hay más en varios en varios y después de tasa chicas miren hasta hasta mis mis recibos 132 45 bueno son en tres viajes que he realizado que he comprado todo esto así que vamos a mostrarles a ver primero les muestro esta joyita esta joyita es así es un collar estaba en la oferta si mal no recuerdo lleva el 2 al 50 por ciento no y miren es así este collar me encantan necesito es lo no tan hermoso tiene perlitas muy finitas que caen y el precio ya lo rompí el precio de estos 40 y tantos 40 y tantos chicos 40 y tantos no recuerdo sólo sé que es 42 43 dios yo soy mala para dar informes lo acabo de romper yo he desecho todos los no sé en qué viajes 45 collar corto 45 42 25 30 y el necesario 18 es que no sé cuál es cuál ahorita ponerle nombre este es otro collar que es así miren esto por si acaso viene aparte no es que viene no es que viene todo uno solo no estoy bien bien y aparte a ver voy a mostrarles voy a ponerles estos acá es así miren con un polo una blusa algo que sea un descote y esto es súper largo me encanta miren cómo termina acá lindísimo es una perlita color media plomisa y con piedritas esto es de éxica finales miren me encantó y viene con su eritito era el único juego de ahorita es que vi así que me lo traje ya se había acabado recuerden que ya es de acuerdo a lo que va saliendo puedes encontrar como no puedes encontrar depende entonces lo traje obviamente esto es definar y esto ya está también es definar bueno mejor lo pongo así para que ustedes lo puedan observar lo que lo que estoy comprando y de ahí compré estas joyitas de acá que vamos a ver estoy acá es un arete así miren es un aritito me encantó me encantó de verdad que esto me gustó mucho y dije me lo tengo que llevar me encantó cuando me costó 15 18 soles me parece ustedes saben que en catálogo esto está mucho más me gustó mucho de ahí también me compré esto son en diferentes viajes chicas por favor no me decidas y maribel que horror esto es un collar citó que es así de tres que también me gustó y acá estuvo mucho más cómodo porque esto también lo he visto en otro sitio siempre y mucho más caro pero me encantó que fueran así de tres es todo lo que ustedes pueden comprar ahí chicas me costó 25 soles esto es acá a ver vamos a abrir a este aire este arete que me encantó yo le dije a mi esposo que me comprara por nuestro aniversario y es así me gusta porque no sé si se nota pero las piedritas es con piedritas y son rosa no son piedritas así blanquitas son piedras color rosa y eso me encantó bastante son color rositas miren no sé si se puede notar son rosadas las piedritas y me gustó mucho como mucho como se llamará esta joya no dice nada de color rosado pero me encantó miren una argolla eso lo vamos a botar eso lo vamos a botar y de ahí este aretito a ver vamos a ver qué cosa es porque yo recuerdo que compré a ver chicas un ratito por favor esto recuerden que queda les he dicho hace un rato la dirección si no retroceden el video no puedo estar repitiendo cada rato la dirección y sinceramente bellas no tengo tiempo para estar aquí yo sé que hay otras chicas que graban videos yo no me considero youtubers porque no me dedico a esto ni tampoco estoy porque hay personas que dicen ay suscríbete suscríbete este dale click a mi canal que no yo no hago eso pero pero sé que hay personas que se dedican a eso y pues te hacen de todo para que te puedes suscribir y te dan pero hasta el mapa google creo para cómo llegar no pero esto queda chicas ya les dije hace un rato en la dirección por garzón que es la cuadra mil que es mil 524 de plaza vea chicas a la espalda de plaza vea prácticamente o cerquita plaza vea de la brasil a la espalda de ella de eso se llama garzón en esa regla miren estos son tres aretitos una argolla una chiquitita así y uno con perlita que eso le puede hacer juego a esto no ahí lo puedo completar miren qué interesante y este le puedo poner a este y lo hago juego o también no pero esta argolla también miren si le hace juego miren y bueno ya voy armando voy armando mi jueguito bueno este es un set de arete que me gustó 18 soles me costó ese set y ahora vamos a mostrarles esto dos últimas compritas que hice ahí y recuerdan hacia diferentes fechas por favor por favor no me juzguen estas son viene es un poco dura no lo he usado pero me encanta el tamañito que es mediano ni es chiquito ni es muy grande no sé si crecerá y vienen estas brochitas me encantó saben por qué porque son brochitas chiquitas y estas brochitas chiquitas uno las lleve en la cartera y las puede obviamente puede retocarse en cualquier sitio no me gustó miren para los ojos cejas rubor polvo y labio me encantó y lo más interesante es que viene con sus brochitas esto me costó 20 soles 20 soles este set entonces ya saben chicas yo les recomiendo ir a ese sitio las que quieren ahorrar de repente en joyitas claro que eso sí el stock es lo que hay sino no es que yo voy por esto es lo que hay es lo que encuentras no es que toda la vida va a encontrar el mismo modelo puede que llegues un día donde haya mucho más cosas entonces hay que aprovechar el stock que tengan en ese rato y esta es una pila este es perdón un peine bueno está está sin pila quiero ver qué tipo de pila usa o hay una pila acá adentro me han dado con todo y pila y lo malo es que acá no se puede reclamar ya fui estafada miren 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 cuántas pilas acá no entra una que entran dos pilas chiquitas una me pareciera porque esta pila se ve media sulfatada a ver vamos a volver a ponerla porque no me fijé si es que realmente la colocaron para probar me parece que son dos pilas no si me parece que son dos pilas chicas bueno les voy a contar el otro día que tal me fue con este peine porque me voy a demorarse ahorita les busco una pila y voy a comprar y todo sí pero me vino con una pila dentro y el tema de esto es que yo no lo revisé y esto no se puede devolver y más aún que yo ya rompí las boletas es de lo peor entonces ya bueno esto esto me quedo para revisarlo ese pío con iones o sea no es vibrador chicas ese pío con iones justo yo en aruma me compré uno y se los mostré dice no bloquear el agujero emisor de iones es forma correcta de 5 a 7 minutos a ver vamos a leer si dice boca de salida opera con dos baterías triple a son dos el cepillo puede ser usado en el cabello mojado seco usar diariamente de 5 a 7 minutos no usar si se ha aplicado cremas o condicionador solo en ese caso no usar beneficio ayudan a reparar el cabello maltratado y o mantener saludable brillante y sedoso tienen la capacidad de sellar las cutículas del cabello conservan humedad y promueven el cabello saludable limpieza el cepillo se puede abrir para lavarlo presionar el botón desarmar o sacar el cojín del cepillo uso hecho en china importado por chile bueno es un es un peine de iones vamos a voy necesita dos no tengo pilas y no se los mostraría bellas bueno chicas esas fueron mis compras disculpen que me quedé entretenido leyendo esas fueron mis compritas bellas de y par sale de jesús maría les recomiendo que cuando puedan se den una vueltita jesús maría es un escrito muy lindo muy tranquilo y hay muchas cosas hermosas muchas tiendas donde venden muchas novedades y sobre todo que son exclusivas como por ejemplo perfumes traídos de eeuu siempre siempre allá llegan todas esas novedades bueno bellas aquí está hiper sale de jesús maría un besote las dejo y vuelvo en otro videito cuídese chau chau